Hola amigos, ya están aquí en su programa de Pelayito y en la boca. Oigan, ¿qué tal pasaron Navidad? ¿Cómo les fue? Yo espero que hayan pasado muy felices su Navidad y que el Año Nuevo la pasen más pa' diuri. De mucha risa, no de tanta copichuela, pero todas sus copichuelas y sus uvas y toda esa batería. Bueno, tengo que hacer siempre una pausa para poder saludar a la única Yoyis de la televisión, del teatro, del cine, del teatro Viñol, del teatro Fenchuy, del teatro, del teatro... ¡No! No, señores, nunca dejen que esa mitis actúe, porque qué malo es, de veras. Pero bueno, no importa. Yo saludo al señorito Yoyis. ¡Jorge Zamiti! Público, ¿cómo están? Un placer, Pelay, un placer. ¿Cómo la pasaste en Navidad? Muy linda en mi cama, comiendo mi bacalao, que lo hace poca madre, mi productora Erna. Ah, ahorita voy a agarrar bacalao, si todavía... Público, muchas gracias por vernos, que espero que se la hayan pasado muy bien. Acuérdense, denle like, suscríbanse, compartan, es muy importante. Gracias a los que nos han donado, ¿ya nos están donando en dólares? Ya, pues... Es un dolarito, pero nos están donando, cosa que se les agradece. Ay, te digo que si todo... ¿Cuántos suscriptores? Tenemos, hasta ahorita tenemos ya casi veinticuatro mil suscriptores. Ahí está. Entonces, si todos ustedes nos mandaran de a dólar, nos ayudan un montón. Ay, sí. Porque nosotros, miren, andamos de que la lucecita que la compramos, que el tripié... Que el micrófono. Que el micrófono. Mucha jotería vamos por comprar. Hasta para el café, luego hay veces que no tenemos ni para el café público. Ay, hijo. No es cierto, no es cierto. Ay, hijo. Oigan, vamos a pasar, antes de presentar este invitadaso, tenemos, ¿cómo dices tú? Ay, no, 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 ahora sí. No, primero, antes del invitadaso. Antes del invitadaso. Tenemos a los comentamientos. Los comentamientos, como dice la Pelayo. Ahí va, dice, América veintiuno. Wow, fantástico, gracias por compartir. ¿Qué? Cuando vino hace como un año Memo Ríos y platicó lo de este hombre, Gandhi, que platicó unas anécdotas con Gandhi, que creo que lo conoció. No, no es cierto. Sí, que platicó unas cosas de Gandhi. Ah, de Gandhi, pero no lo conoció. Dice, Janet González, oígame, no, no nos dejen picadotes, queremos más anécdotas, qué rico escuchar el chal con mi suegra adorada, o sea, Marta Zabaleta. Ay, es que Martita también es re buena para platicar. Sí, dice, Leslie Castro, ¿pero qué le hizo a Eric Rubin? Dice Rosita. ¿Quién le hizo a quién? Que qué le hizo Gomis a Eric Rubin, ya ves que no nos quiso decir la Zabaleta. Ah, pues no, es que la Zabaleta, cuenta la leyenda, amigos, que resulta que los timbidichos cuando estaban chamajitos eran bien perris, no sé si ahorita sigan de perris, pero en ese entonces eran bien perris. Entonces, cuando llega de nuevecito el pobre niño, este, ¿cómo se llama el amiguito? Eric Rubin. Eric Rubin, de bebito así, de chamaquito, no, pues los otros lo empezaban a agarrar de botana, entonces por eso, entonces él se sentía, pues, excluido y todo, pero ya son íntimos, se aman y se adoran, cosas de chamaquito. Mira, ya por último, dice, Georgina López, dice, no pierdan el tiempo, si los cachan y tienen las pruebas para que se exponen y que les falten al respeto. ¿De qué, de qué? Sin vergüenzas, dice. ¿Quién? Georgina López, Georgina López. ¿De quién habla? De Lisette, que nos habló que cuando le puso el cuerno, este bichillo. Ah, ok. ¿Qué tal y ahorita? Y ahorita diciéndole a nuestro invitado, no, aquí no hablamos de todo está tranquilo, puro desmalte, puro chisme. Pero bueno, muchas gracias a todas, a todos. Ok. Anita Aguilera, que nos escribe, también de Texas, nos escriben. Ah, muy bien. Víctor Carrillo dice, en 1989, en la serie de Anabel, ¿y cómo cambió en 33 años? ¿Y Anabel? Esta, María Alicia Delgado dice. Ah, bueno. Ah, bueno. Se enseñan, pues los años pasan. Eh, bueno. Y me realizan donde mucho. Ah, y un último, dicen. En el arreglo. Mamá Roquera dice, que qué bueno que entrevistamos a Oscar Trave. Ah, mira. Aquí estuvo hace, uh, uh. De cuerpo presente, estuvo aquí. Cuando se murió mi jañito Garza. Mi jañito Garza. Exacto. Bueno. Bueno, ya, ya basta. Ya, basta, basta, y vamos con nuestro invitado, que es un actorazo. Mira, antes de que actorazo todo, es mi amigui. Sí, se ve. Este es mi amigui, amigui. Y quiero decirles que además canta. ¿Canta? Ha estado en varias comedias musicales importantes. Sí, ¿cómo no? Este, ha hecho mucha telenovela, este, mucho teatro, ¿no? O sea, que es ya una, él sí es una yogis. Exactamente. Sí, sí es una yogis. De la actuación, realmente. Sí, sí, sí. Bueno. Le ha hecho de todo, ¿eh? De malo, de bueno, de regular. De todo, y guapo. Y guapo, guapo. Y los años no pasan por él. No. Le voy a dar un beso. Ay, no. Le voy a dar un beso. No, pérate. Y tiene su esposa. Sí. Sus mijitos. Que los conoce chiquitos, pero ahorita ya son unos grandulones. Sí. Bueno, ya, sin más, hay que decir que es el super actor Luis Gatica. ¡Bienvenido! Pelayo, te amo, te amo mucho. Ay, yo también. Mucho, muchísimo. Que lo estuvimos persiguiendo. Ah, sí, oye. Peor que a la Barbie, público, lo estábamos persiguiendo. Sí, la verdad que sí, de repente yo me sentí aquel, pero bueno. Pero qué bueno que ya se nos hizo que estés aquí. Sí, sí, sí. Oye, mi Gatica, pues todo el mundo conocemos tu carrera y sabemos que siempre has sido una persona que siempre anda allá en este trabajo, luego en el otro trabajo, luego en el otro trabajo y siempre andas en chinga. Sí. Bueno, lo cual, te felicito y ya que vamos a terminar el año, por favor, da muchas gracias de que estás así de sano y juvenil, de que tienes una vida preciosa. También ustedes, porque mírenme, yo estoy así, ¿ok? Entonces, por favor, disfruten el cuerpazo, aunque estén gordos, chaparros, con cara de tujes, ¡no importa! Pelones. Ajá, hay que estar felices siempre, siempre, siempre. Y agradecidos. Y agradecidos. Entonces, ¿tú cómo pasas el año nuevo con tus hijos, con tu mujer o con nadie? Mira, lo que pasa es que nosotros ya por tradición, bueno, primero que nada, feliz de estar aquí en Pelayito y en La Boca. Mira, ese es un hombre. Esto, esto, la verdad que es, para mí es un honor estar contigo, vernos de nuevo. Qué padre. Este, compartir anécdotas y cosas, ¿no? Ah. Y gracias por la invitación. Ay, no. Y sí, 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 me estuvieron correteando un buen rato, pero es que yo, la verdad, es que yo andaba así con mucho trabajo. Es que está en la obra del teatro de Zurita. Sí. Luego se nos fue a hacer una película. ¡Agringa! Mira. Porque él es piquea muy bien. Es piquea. Es piquea. Es piquea. Es piquea. El huachumerinay. ¿Sí hablas muy fluido el inglés? Pretty good, yes. ¡Ay, mira! Y el francés también, ¿no? ¡Ay, mira, sí! ¡Oy, mira, sí! Oye, amor. Hasta ahí sé, ¿eh? Entonces, ya, ahorita has tenido mucho trabajo, bendito sea Dios. Sí, bendito sea Dios. Y, pues, hay manera de cobrar y de pasar el año nuevo muy feliz con tu familia. Sí. ¿Cómo le pasa? Lo que te quería decir, nosotros normalmente, por tradición en la familia, tenemos un año con mi familia y un año con la familia de Coco. ¿No? Ah, ok. Y entonces, este... ¡Coco no es un fantasma! No, el coco no es un fantasma. Es mi fantasma, buh. Ah. Oye, ahora sí que tú sí le tienes miedo a Coco. ¿De qué forma? ¿De qué forma? No, bueno. Y entonces, este... Resulta que este año la pasamos con mi familia, la pasamos súper bien. Y te voy a contar por qué, porque hace dos años... Ajá. Nos contagiamos de COVID en la casa. ¿Todos? Todos. Tus hijos viven con ustedes todavía, ok. Menos mi hija. ¿Por qué? Porque bendito sea Dios, tiene un novio muy valiente que la invitó a vivir sola. Y yo le aplaudí. Ah. ¿Cuántos años tiene tu hija? Yo le... Veintisiete. Ah, no, pues, está bien. Y yo le dije a ella, le dije, quiero hablar con él, seriamente. Todas... ¿Qué? ¿Lo vas a asustar, papá? ¿Cómo eres? Y yo le dije, no, 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 para nada. Yo nada más quiero hablar con él y decirle, mijito, cualquier bronca, discusión, sombrerazos, sartenazos, lo que sea, agarras tus cosas y sales corriendo y te vienes para acá. ¡Papá! ¿Cómo crees? Le digo, sí, mi amor, sí, porque yo sí sé cómo eres. Él apenas lo va a averiguar. Ajá. Así que yo sí sé cómo eres, mi amor. Y bueno, bueno, hay que ayudar al más... Pobre bueno. Al más necesitado. Ajá, claro. Sí, sí. Y entonces, este, hace, en el dos mil veinte, pues, nos enfermamos todos. Y cada quien, pues, en el dos mil veinte todavía no había vacunas. Sí, no, no, no. No sabíamos para dónde tiraba esta porcaería de virus. No sabía bien tratamientos, nada. 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 Y entonces, este, pues, sí estábamos así como que, ¿no? Ajá. Y pues, cada quien en un cuarto, uno en la sala, ya sabes, así, porque estábamos todos contagiados. Y la verdad que, pues, no tenía, no habíamos tenido chance de, de festejar con mi familia, entonces me dio mucho gusto de volver a estar con ellos y demás. Y el año pasado festejamos con la familia de Coco, ¿no? Ah, entonces, este año nuevo la pasan. El año nuevo es libre. O sea, la Navidad, la Navidad. La Navidad ya. Es en familia. Y el año nuevo, pues, ya sabes cómo son los chavos que dicen. Bueno, ya te va. Pero tú y tu mujer, ¿qué? Pues, a ver, ¿dónde? Igual nos quedamos en la casa ella y yo. Ay, mi amor. Nos abrimos una botella de champú. Nos comemos nuestras, nuestras, este, uvitas. ¿Cuántos años tienen de, de casados? Nada más veintinueve. Andas, man. Viviendo, o sea, ya juntos, como pareja, treinta años. Porque duramos un año de novios. ¿Y dónde, y dónde la conociste? La conocí. ¿En dónde? En un cabarete. En un cabarete, sí, sí. En un cabarete. Y con Luis María Aguilar sabe mucho de la vida de esa mujer. Ah, y ahorita está hablando de lucha. Es que es la más, más, mayor. Es la más, más, mayor. O sea, la lucha es la más mayor. Y Coco es la más, más, más mayor. Claro, claro. Mi lucha, que siempre la citamos en todos los programas, pero todo el mundo la conoce y en todos se mete a mi luchita. Entonces, mira. Bueno, cuéntame. Pero bueno, sí, sí, fui en un cabarete. ¿Qué hacía el cabarete? ¿Te acuerdas, te acuerdas del, este cabarete por allá atrás del, de los, del, en la, en la calle de Atenas? El patio. Ajá. ¿Allí? En el patio, yo fui, iba yo acompañado, a ver el show. ¿Ibas con una novia? Sí. Ah. Del medio. Ah. Y se puede, y se puede saber quién es. Después. Bueno, el asunto es que, este, fuimos a ver el, el show de Yuri. Ah. Y cuando llegué, oh, sorpresa, veo al hermano de Coco, que nos conocemos de toda la vida y del. Ajá. Ding, 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 ding. Claro. Y entonces, este, hola, Fede, ¿cómo estás? Bien, me presenta, me empiezo a presentar a Sofía, hola, hola, todos, hola, todos, hola, todos, y de repente me dice, esta es mi hermana Coco. Y la volteo a ver y le doy estos ojos azules, yo dije, sí, me volteé y le dije, porque nunca me dijiste que tenía cerdas. Ah, perdida. Maldito. Ajá. Y bueno. Pero ella no te peló mucho, o también me gustaste. No, sí nos pelamos. Yo creo que sí, pero. Sí platicamos. Sí platicamos porque quien venía conmigo se volteó a ver el show de. De la Yuri. De la Yuri. Y mira que la Yuri nos anunció. Ay, bebé. Y quiero darle las gracias que están aquí, no sé cuánto, a estos muchachos que andan muy ganones, con la Anita y Luis Gatica, no sé cuánto, y ya. Y yo, ching, ya me descubrieron. Y ahí, ¿qué estabas haciendo en esa época de trabajo? Estaba haciendo sugar. Ah. ¿Te acuerdas? Ajá. Bueno, y entonces resulta. ¿Qué fue en el año? 82. Ok. 82. No, más arriba. 92. 92. Sí, porque en los, en los, ¿qué fue? En los ochentas. No, en los setentas, ¿verdad? No, la de Guzmán fue en los setentas. La de Guzmán fue en los setentas. En los setentas. Sí, tú en los noventas. ¿Sabes quién, sabes con quién estaba yo trabajando ahí? Con Palomito. Ah. Eduardo Palomo. Eduardo Palomo estaba ahí. Y Coque Muñiz. Y Coque Muñiz. Y Coque Muñiz que hacía. A Jerry. Ay, pues sí, él hacía. A Jerry y Palomo a Joe. Yo en esa obra. Guapo era el Palomo. En esa obra yo tuve que hacer los dos papeles. Más el que yo hacía. Porque yo era el cover de, de, de. De Palomo. De Coque. Ah, de Coque. Porque Coque tenía gira. Ah, bien. Entonces, cuando me contrataron, me contrataron así, yo, yo, feliz, encantado de la vida. Qué bien. ¿Y era la misma traducción que hizo Enrique o, o era otra? Era otra. Esa es muy buena pregunta, pero. Era otra. Era otra. Mi disco duro no llega ya tanto. No. ¿Qué era otra? Era otra porque fue versión y era Go, ¿no? El que producía. No. ¿Quién era otra? Era otro, que no me acuerdo. Que, y además. Eran dos. Prefiero no acordarme porque. Eran dos personas. No, 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 a mí me pagó todo, pero con quien se tuvo broncas fue con Palomo. Con Palomo. Porque sí era un poco pasado de Lanza. ¿El productor o Palomo? El productor. Ah, ok. Sí. Y también estaba el Tata. Ah, también. El Tata se hacía el millonario. Se hacía el millonario. Sí, sí, sí. Ah, ok. Y entonces, el, el, cuando hice el personaje de, de Joe, el galán, fue porque resulta que se enfermó Palomo, traía 40 de calentura, y me habla Reyes, y me dice, Oye, Luis. Reyes era el director. Enrique Reyes. Me dice, me dice, oye, Luis, este, pues fíjate que, da la casualidad que Palomito está enfermo, tiene 40 de calentura, y me va a hablar, y no va a poder dar las funciones. Dije, ay, entonces vamos a tener vacaciones, dije yo. ¿Por qué? Sí, sí, vamos a hablar. Me dice, no exactamente, que te hablaba para ver si te aventabas el toro. ¿De qué? ¿De hacer a Joe? Me dice, sí. Pues mira, me sé todas las, las canciones, porque hago a Jerry. Sí, claro. Sé cómo van, etcétera, etcétera. Pero no has hecho el número. No he hecho el personaje, pero hay dos números que no me sé. El de Sugarford. Ajá. Que es importantísimo. Es importantísimo. Y el del, y el del yate. Ah, pues claro, también. Que es buenísimo, es un numerazo. Sí. Y entonces, no te preocupes, acá ahorita vemos cómo lo solucionamos, te acordarás del maestro, el toro maés, Jorge Neri. Ay. Maestro Neri, cómo no. Maestro. Él me, él me sopló toda la letra de Sugarford. Ay, mi vida. Ay, era lo más. Era todo. Desde el foso de músico, él, él me iba a dar la letra así. Y como yo nada más estaba con el periódico así, bajaba y no sé cuánto, y veía a la, a Laura Flores así pasar, ¿no? Y entonces yo decía, oh, wow, qué guapo. Ya sabe. Pero, pero la escena, la escena del yate. Ajá. Me dice, y dijo bien, además, este, Jorge Neri, vamos a apuntarle la letra aquí alrededor del foso, ¿no? Qué listo. Con marcador negro, y ahí tú vas leyendo. Yo me sabía la melodía. Claro, pero como apuntador, eh. Vale a un hombre que todo fue. Ok. Pero a todos se nos olvidó que esa canción era en oscuro con seguidores. Ay, qué pedido de cosa. Entonces, de repente empieza. Y ya sabes, Neri. Ay, no, no veo nada. Y yo. Apanicado porque yo no veía ni. No veo nada. Y volteaba a ver a Laura, y Laura me hacía así, ¿sabes? ¿Qué te digo? Y digo, Dios mío de mi vida. Ajá. ¿Sabes qué hice? Me senté. De plano. Me senté en el escenario. Para leerlo. Para que bajara la luz del, del, del seguidor. Ya lo leí. Y entonces, ¿qué puedes dar? Pero, mi pienso es que voy a bailar contigo. No, claro. Ya que leí. Pero, qué padre. O sea, resolver en esos momentos que no tienes un, ni siquiera un minuto para pensar. Son segundos. Eso es lo hermoso del teatro. Y para el actor es lo hermoso del teatro. Y la experiencia. Es una cosa. Pero, a ver, porque la adrenalina es una cosa. En ese momento es de. Ay, güey. Pero lo más bonito es que ustedes están en aprietos y uno está, mira, sentado. Y nadie sabe cómo va. Con cacahuate y uno feliz. Solo nosotros sabemos cómo va. Claro. Claro. Exacto. Solo feliz. Bueno. Yo creo que ni se dio cuenta que estabas en ese aprieto. Bueno, bueno. Ya nos salimos a platicar de Sugar. Este. Ah, que cómo conoció la mujer. Que para que. Ah, bueno, pues entonces ahí la conocí. Ajá. Y entonces, pues, a los quince días la vi en Televisa, yo iba para. ¿No le invitaste a ver Sugar? No. Ay, qué grosor. Porque es que todavía no, yo venía acompañado. Ay, que tiene. Te invitas a ver Sugar. No. Que vaya con quien quiera. No. Y entonces. Ajá. Y luego. Llego a Televisa y la veo de lejos en el CIR. Ajá. Y yo veo para el Foro Ocho. Y ella estaba, era la coordinadora artística de Luis De Llano. Ah. ¿Te acuerdas cuando Luis De Llano tenía la, 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 la oficina abajo? Ajá. Que la cafetería estaba enfrente. Sí. Y entonces. Ay, yo trabajaba en Televisa. Y yo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Lleva el tren. Y entonces traía su gafete aquí así, ¿no? Entonces llego y le digo, hola, ¿cómo estás? Y yo dije, Georgina. ¿Cómo estás, Georgina? Dije, por algo no me suena, pero Georgina. Y de repente empieza a pasar gente y le decía, Coquito, ¿cómo estás? Y yo, madre, acabo de, le acabo de regalar. No es Georgina. Todo el mundo le dice, sí, se llama Georgina. Sí, se llama Georgina. Pero todo el mundo le dice Coco. Y yo dije, bueno, ya. Y pues sí, bueno, bueno, bye, 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 bye. ¿Y por qué le dicen Coquito? Porque ella de chiquita era pelona. Entonces le decían Coco Liso. Ajá, bien. Y se le decía, pero Coquito, no es porque sea socorro. No, 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 por eso es lo que. No, pero también a los, a los, a los, Jorge, pues les dicen Coco, Coque. ¿No? También. Es cierto. Es cierto. ¿Esto eres? Coque Muniz. Coque Muniz. Ajá. Bueno, y entonces, de ahí nos cruzábamos mucho ahí, no sé cuánto. Pero ella sí daba entradita o estaba así medio. Pues sí, más o menos, más o menos. Y entonces, la cuestión es que al final, yo pensé que andaba con un tipo, pero no era su cuñado, el esposo de su hermana. Y entonces. Y la cuestión es que, este, un día sí agarré y le dije, oye, te invito a comer, pero no tengo mucho tiempo, ¿podemos comer en la cafetería? Ah, qué barba. ¿De Televisa? Sí. ¿Pero no la de los actores o la? La de la grande, la grande, la grande. ¿La de la tapo? Sí, pero no la tapo de ahorita, la que estaba ahí. Ah, antes de que. Ah, ajá. Este, que era bastante monona, parecía un vips. Sí, sí, cierto. Sí, porque la de ahorita no. No es horrible. La de ahorita es, híjole. No, sí, es como la tapo. Es como la tapo, literal. Con mesas, así. Y bueno, ahí, y yo quería cita romántica. Ya, romántica. Y que no, llega el mayagüe y te me apesta la cita. Ay, no. Porque estábamos en la misma novela. Me dice, Luisito, este, ¿puedo comer con ustedes? Ni modo, decirle, no, güey, estoy en la cita romántica, ¿no? Sí, claro, siéntate. Y estuvimos ahí platicando. Y le digo, perdón, pero pues así son estas cosas de la vida. Le dije, ¿ya sabes? Y ya después, este, pues ya nos platicábamos. Pero ella no te decía así, oye, ¿pero tienes novia o...? No, 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 no. No nos preguntaron. Ay, no, eso es muy de la secu, ¿no? Ay, ¿tienes novia? No, pero si la conoció con la novia a la mujer. No, 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 eso no se pregunta. Eso es obvio. No te preguntas, tú te preguntas. No, no, a mí me vale. Mira, eso lo dejas saber. Ok. De qué forma, pues de la que mejor te calla. Cuidado, claro. Y siguió, siguió ella. Y de repente empiezo los ensayos de la jaula de las locas. Ajá. Ahí en el, en el sillo a pinar. Y entonces estaba yo en el, en el ensayo y yo, márquele y márquele para invitarla a cenar. Porque ya quería, ya quería yo. Ya, ya. Besémonos nuestras bocas, quitémonos el asco. Dios mío. Y entonces, este, no me contestaba. Ay, desgraciada. No me contestaba. Y entonces le hablaba a la, a mi suegra, que después descanse. Y le decía, sueguita, este, señora, y, pero sí, todavía no habla, sueguita. Oh. Señora, y este, oiga, y, y, ¿cómo, a qué hora llega? Es que la quería invitar a cenar. No sé, pues sigue trabajando, sigue, sigue en la chamba. Yo, estaba ya en, 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 este, conceptos. Ajá. Con la esposa de Luis. Exacto. Ajá. Y entonces, entonces de repente. Ajá. Ya sabes. Le hablé, no cerca, no, no menos de diez veces. Ok. Yo en la desesperación ya, yo dije, ya, ya enseñé en las pompis. No, pues sí, ya, ya. No, pues sí. Ya. Vendiste, muy barato tu amor. Muy barato el amor. Y entonces, de repente agarra y me habla, digo, ya le marqué, me contesta, le digo, oye, pues es que te ando buscando desde, desde la tarde para ver si quieres ir a cenar. Yo estoy a punto de terminar el ensayo, ¿no? Ajá. Y quería ver si te late, no, nos vamos a cenar. Ajá. Y le digo, no, no, entonces, mi favor, ponte guaperri, merri, merri, no. ¿Cómo? Y dice, por, te voy a llevar a un lugar especial. ¿A dónde se fue? Al San Angelín. Ándale, claro, en Hondureño. Muy barato. Y de repente estoy en el San Angelín y una exnovia a mí en la mesa. ¡Oh, que la canción la exnovia! De ese nombre sí no puedo mencionarlo. No. Pero este, hijo de... Pero. Ella sabía, ella sabía. ¿Sabes que te iba a preguntar? Coco sabía Coco sabía Y entonces, ya sé, pues La educación ante todo me paré Y ya después Ya que nos hicimos noven Ay sí, fulanita de tal, ¿no? Y bueno, pero yo fui educado Yo nada que ver con ella, pues sí, pero de todas maneras Y yo Así son las mujeres, no las hacen de pedo Aunque ya pasó un montón de tiempo Y hacen pipí en su zona Y esta tequila, nadie toca, esto es mío Exactamente, marcan territorio Ay, a mí siempre me valió Y luego Y ese día nos hicimos noven Ay, ya, y en el San Angelín Copichuela Todo ya, ¿y prueba de amor cuándo fue? La prueba de amor fue Ay, si quiero saber todo ¿La prueba de amor cuándo fue? ¿Fue pronto? No, yo quería, no Yo dije, no, no me va a pasar como siempre me pasa con ti Ajá, rápido y vale No, sí, no, no Primera salida, primera noche y ensambla No, no, no Sí, y ya después pasó la emoción No, pero prueba de amor pueden pasar, no sé, dos semanas Dos meses ¿Dos meses? ¿Dos meses? Yo no quería Ah, tú no es el que estabas de señorito gatita Yo dije, no, porque esta sí la quiero pa' mí solito Ándale Muy bien Para toda mi rest of my life Ok, qué padre Sí Ay, qué hermoso Oye, ¿y se casaron en qué iglesia o qué? Nos casamos el 5 de noviembre de 1993 Ajá En la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán Ajá Donde se casaron mis padres Y fue una, fue una cosa bien padre Bien emocionante Y entonces Ay, arriba, aquí arriba en San Blasier Ah, pues Ay, gracias Ay, no te hacen la carita, ¿eh? Ya le desabotonó el Blasier No te quiero Yo te digo Que a mí me entra de repente como un piquete Me da como un piquete Y me viene una comezón Sí Pero mal Yo pienso que también es de la misma enfermedad Que me dan estos como Pero qué rico se siente cuando te hacen Cuando te hacen así Sí, claro Ay, es un problema Oye, pero por lo que veo Por lo que veo Yo le advertí a Gatica Ahorita que llegó Le dije Yo soy el preguntón Ajá Y el chismón Por lo que veo Creo que fuiste muy noviero Sí Y después de eso Imagínate Acabo de terminar una novela Ajá Con Alma del Fina Ah Ya acabaron esa novela Era el amor de mi vida en ese momento ¿Alma? No me pelaba Ajá Pero Alma Era de parar el tráfico Que era muy guapa Bestialmente guapa Y entonces cuando me la encuentro en el foro Le dije No puede ser Mi amor Casi casi mi amor de novela ¿Qué te dijo? Nada No sabes qué escenas nos aventábamos Y platicábamos Y todo el rollo Y nos echamos unas escenas Que Carlos Moreno Nos felicitó Creo que todavía no han salido al aire Incluso Ajá Donde yo le hago la vida de cuadritos ¿Ya la terminaron de grabar? No Todavía Ah, todavía no Yo ya Ok Ok ¿Pero ya le queda poco a la telenovela? No sé para cuándo Debíamos de hablarle a la madre Es que yo tengo su teléfono Pero no le he querido hablar porque está en novela Entonces Justo ayer estaba viendo una escena de ella en la novela Ay, qué chula Oye, pero después Después no te decía tu señora Ya siendo tu novia Así de Ay, este no voy a andar ahí de canijo Por ahí Ah, pero siempre Pero eso siempre Las mujeres siempre sospechan ¿Ah, ella sospechaba? ¿Cómo dice el dicho? Yo, el día que yo tenga Las novias que creen Mi mujer que yo tengo ¿No? Ajá El dinero que las novias creen que yo tengo Ajá Ajá ¿No? Hombre, ese día, bueno ¿Ya escuchaste, mi amor? ¿Ya escuchaste? Ah ¿Tampoco Julissa es muy celosa? Súper ¿Ah, sí? Sí Ay, no, yo nunca fui celosa Pero tú eres de las excepciones Sí Se me daba lo mismo, o sea Ayer estaba viendo una película Donde sale el Patotas Ah, sí Cero y van cuatro Justo ayer la estaba viendo El último marido Bueno, vamos a hablar Bueno, entonces ya se casan Y luego, luego bebé No, nos esperamos un cachito Si le dimos ¿Qué cachito? Seis meses No No, porque Mapita nació En el noventa y cinco O sea, un año y Piquín Que cuando empezamos Este La obra de teatro La del Pájaro Azul ¿Acababas de tener el bebé? Ah, no Es que está hablando del noventa Sí, es los noventa El Pájaro Azul fue en el ochenta y cinco El ochenta y cinco, sí Yo todavía Pero también Fue increíble Bueno ¿Qué? Yo estaba ya Dos, tres madurín ¿No? Ay, pues sí, todos Y la, y la, y la, y la, a la, esta ¿Quién? ¿Cómo se llama? A esta, la Lolita Que era guaperrima Sí Pero era una niñita Sí, pero yo por eso me freneaba Ah, ¿querías con la Lolita? ¿Quién no quería con Lolita? No, pero si era una niña Ay, pero que una niña de qué Ha de haber tenido como quince años ¿Cómo quince años? ¿Tenía quince? ¿Cómo quince años? Ay, no, yo pensaba que tenía Que de todas maneras estaba mal Sí, 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 sí estaba mal Y entonces ya sabes Uno se frenaba y bla, bla, bla Y la, y la, y la, 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 la Hasta el día que vino todavía Vino y se sigue viendo muy guapa Aquí con nosotros Claro Que por cierto anda recién operada De su rodilla que todavía No puede quedar la pobre mujer No, pero ya quedó Se va a ir Se va a ir La van a volver a operar ¿En serio? A Lola Ahí le voy a hablar Claro, nunca me contesta Pero le voy a hablar Nunca me contesta a Lola Oye, pero, pero también Algo que estuvo padre Es que, que tu mujer También estaba en el medio Entonces también entendía Muchas cosas No, no entendía ni madre Ni madre ¿Sabes lo que le hice? Ya éramos novios todos Y le dije Oye amor, este Voy a tener una, una Escena bien padre Con Mariana Levy Que yo era Su enamorado Y entonces le dije Me encantaría que vinieras a verla ¿En qué novela? En, en, la última esperanza Ah, ok Y entonces ahí baja Basta el foro Ajá Y de repente Ya, ya empezamos a, este Para prepararnos Para grabar la escena Y era una escena de beso Apasionado además Ajá Y zúmbale ¿En ese momento llegó? No, no, no Yo le dije que bajara Yo quería probarla también Ah, ok Y entonces, no, más que probarla A decirle Porque fue así O sea, hicimos la escena Y de repente Corte Y volteó Y estaba Ella ya estaba para salir Y le grito Y le grito Puertas Abre puertas Este, seguridad Y yo, seguro Cierra la puerta Y salgo corriendo En el set ¿Sabes? Para alcanzarla El alcance del pasillo Y ahí del ocho Ya para, para subirse Ajá Y que la agarro Y le digo A ver A esto es a lo que me dedico Y esto es lo que me importa De a ver De que acabo de hacer Una, una escena de beso Con Mariana Levy Y ya Mariana es mi amiga Ay, claro Es mi compañera Esto es lo que queda de la escena Me dice Qué poca madre tienes Le dije Sí, ya sé Pero No, pero Sí, ya sé Pero esto es lo que queda Entiende Claro A esto es a lo que me dedico Para que veas cómo funciona A que lo creas Ajá Y mira Claro Y estoy así ahorita Pero ya ella Al pasar el tiempo Tienen la primera bebé Que es la bebé que se fue Ahora a vivir Con el galán Con el galán Y este Es la que está actuando La que tiene veintinueve años No es que esté actuando Ella siempre Ella era Ella es como tambor El conejito de Bambi ¿Te acuerdas? Se subía a la tabla Y empezaba ¿Por qué? Pregúntale a Gerardo Ella estuvo en el curso De teatro musical Con Beto Torres Y no sé cuánto Que hicieron La de Este Ay, ¿cómo se llamaba esta? Que Gerardo Gerardo González Les echó la mano Haciendo el personaje De la De la Papá mamá ¿Papá mamá? Ay, ¿cómo se llamaba? Hairspray Ah, Hairspray Hairspray ¿Qué onda con tu hija? Así me dijo Sí A ella le dan tercera Y a nada Se levanta Y ya está Ay, qué padre Y siempre le gustó mucho ¿Y ahora qué le gusta A tu hija? Lo que pasa es que Le sigue gustando el teatro Ella trabaja en la universidad de Anahuac Ajá ¿De? Ella es No es que sea como de las que reclutan Sino que van a las prepas Ajá Ah, ok Y entonces todos los que quieran quedarse en la Anahuac Ya tienen un descuento O sea Ya tienen la facilidad para entrar a la universidad de Anahuac Exactamente Ah, muy bien Y entonces ella lleva muchos años Y además no sabes cómo la valoran Este Ajá Yo creo que también por esa misma esencia que tiene de arte De a lo mejor tiene este poder de convencimiento Mira, ella se recibió de directora de empresas de entretenimiento Ok Ah, qué bien Con una maestría en comunicación ¿Dónde estudió eso? En la Anahuac Ah, qué bien Y en qué es este comunicación y este Ay, publicidad o mercado técnico Mmm, ok Convención honorífica Ah, o sea, qué niña inteligentísima Oye, tus hijos, ¿qué ellos qué hacen? Lucho, este, se recibió de administración de empresas Es licenciado en administración de empresas Y trabaja en, desde casa Desde hace ya más de un año Ok Casi dos Casi dos, de hecho Y ya subió a un nivel acá, Chirindongo Que ahora él es el que da clases Ah, pero además da clases en inglés Ay, bueno Y todo es, todo el trabajo es a distancia Ah, qué padre Como una empresa farmacéutica Y aparte de la farmacéutica, pagan bien Y tratan bien Y tu otro mijito Y mi otro mijito está estudiando, terminando la carrera de director de empresas de entretenimiento Ah, muy bien Sí, y en la Nahuac también Ajá Este, sacó una beca de noventa por ciento Qué padre Qué bueno Qué bueno para el papá Qué bueno Cuando te explico No, eso está padrísimo Cuando me dio la noticia Yo dije Ay, guau No, qué emoción Híjole Pero entonces no les gustó No, no les llamó mucho la atención el actuar A Lucho no tanto Pero a Mappy y a Emiliano mucho Emiliano, este, en su TikTok sube canciones que él graba y todo el rollo En TikTok, en, ya es, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dicen? Influencia Ay, es influencer Influencia Ya le hablan marcas y todo Órale Y de repente Ay, no nos habla nadie Ay, qué poca madre Oye, y cuando hablan no les contestan No, no Y los que nos han hablado han sido muy piratas Hubo uno muy piratón que no quisimos Ah, ¿sí? Sí, ¿te acuerdas el del que está con Maussan? ¿Te acuerdas? Ay, sí, ese loco Ay, no Bueno, este, pero entonces, tus hijos se van a ir a pasear este día de año nuevo Pues no sé, el que quiera pasarla con nosotros la pasa Ah, pues sí Coco y yo todavía no hemos hecho planes Algún plan saldrá Y si no lo hacemos ahí en Petit Comité en la casa Ay, más a gusto Oye, ¿y tú qué tan, tan, porque tú vienes también de una familia Sí Bohemia O sea, ¿qué tan bohemio eres? Te gusta la bohemia, la fiesta El famosísimo Eso es sincero, la bohemia no me gusta tanto ¿Cómo crees? O sea, no que no la disfrute Pero no la, no la, no es algo que Vénganse y tráganse la guitarra Sí O vamos al karaoke Prefiero más el karaoke Sí O sea, ¿has de cuenta? Si hay una fiesta y hay un karaoke Órale, me paro y canto Ajá, ok Ya está ahí, ya está ahí, ¿eh? Ya está ahí, ¿no? Creo que es algo que Sí Y de la fiesta, ¿qué tan fiestero fuiste o eres? No, fiestero fui mucho ¿Te gustaba el traje? Me gustaba la desvelada Ay, sí Y el guacho Merinay No, y aparte Y hola, ¿cómo estás? ¿Trabajas sobre estudias o qué? Sí Aparte, les tocó a ustedes una época bien padre, ¿no? Para, yo creo que para divertirse, ¿no? Los ochentas fueron padres La verdad es que los ochentas son la mejor época Para, para el reventón Ajá La mejor época Sí, había mucha libertad Sí Libertad en todo No nos daba miedo respirar No nos daba miedo comer No nos daba miedo tener sexo No nos daba miedo, este, nada O sea, todo era muy libre Así es Y ahora todo es de miedo Sí Porque está de miedo Sí, claro Está de miedo Sí, sí, los chavos de ahora Estas madres que les ponen a las chavitas Y que se las llevan Ay, sí Ay, güey No que antes no existiera, ¿eh? No que antes no existiera, pero Pero no Al nivel De ahora Había 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 En cabaretes De muy bajo nivel Sí Estarás de acuerdo Sí, sí, sí Porque yo iba a cabaretes Que eran De ropa y rasga Al Montparnasse Ay, güey Ay Iba yo con Con mis Era como este Los tables de hoy en día Sí, pero era Con las ficheras ¿O qué? Ah, no, pues para ver el show Era de show Había show Había show Y entonces me iba yo con mis cuates No sabes Y las posadas se ponían buenísimas ¿Posadas? Las posadas se ponían buenísimas Ah, claro Oye, ¿y qué te gusta tomar? ¿Qué? ¿Cuál es tu bebida preferida? El mezcal El mezcal Ahorita el mezcal, pero antes Antes, antes cubeaba Pero después ya O sea Las crudas con Es que el refresco El refresco Y el cigarro Porque antes yo sí El cigarro No, le fumábamos bastante Le fumábamos chirindongo Le fumábamos bastante Eramos de mucho cigarrito Yo una vez llegué a la Llegué a la función Del pájaro azul Todavía cuete Nadie No supo mucha gente No que nadie haya sabido Ajá No supo mucha gente Pero que te diga De dónde salíamos Yo salía Estaba en esta posición Ajá Como si estuviera en el baño Se encuentra así En esta posición Porque salía de un barril Y el barril se abría así Y entonces ya salía yo Ajá Cuando estaba yo ¿Te acuerdas toda la Este ¿Cómo se llamaba? El que hacía el fuego Ay, Sergio Casani Sergio Casani Que tuvo a bien curarme una pompa Y que me rajé ahí en la otra ¿Ah, sí? No te acuerdas No me acuerdo de que te la había curada Tito se puso a jugar con las copas El niño que ya no era Estábamos con Cristian No, Tito el hermano de De la bauche De la bauche Pero Tito ya hizo el lugar De Cristian De Cristian Castro Porque lo sacó Verónica Lo sacó de allí Porque dijo ya Este niño está muy tonto Tiene que estudiar Él pues no estudió mucho Pero sí, pues volvió famoso Y gana bien dinero Y lo trabajamos No, es talentoso Me encanta precioso Y entonces Estaba yo ahí Con Humberto Treviño ¿De acuerdo? Ajá Y pienso Humberto Me está dando náuseas No, Luisito Porque abajo Nos platicábamos Mientras salíamos No Platicábamos de todo Abajo Allá abajo Porque era un carro Que entraba así La cabaña de los niños Pero era un carro falso Abajo era falso Había puro Puro tubo ahí Todo el rollo Y ahí entrábamos nosotros Y nos acomodábamos para salir Y luego le dijimos Voy a vomitar Y hijas No, espérate Y Sergio Casani no Y Sergio Casani No, Luis, no Por favor no Y yo Yo también llegué un día De que Gerardo González Y yo no sé por qué Nunca salíamos Porque decíamos no ¿Era a las diez de la mañana la función? No, a las once y media Pero había que estar a las diez y media Sí, a las once y media la función A las once y media la primera Hablamos dos Dos funciones No, bueno Y ese día nos fuimos a no sé dónde El viernes Nos fuimos a no sé dónde Y dijimos Pero no, no tomamos, ¿eh? Nada más así Porque si no mañana Y que nos vamos a entrar No, hombre Nos metimos el La primera copichuela Y se nos calentó el hocico Y ya no Manera De qué Y entonces Al otro día Claro, llegamos Y llegamos Cada quien a su casa Pues no sé Serían No sé si las Seis de la mañana Algo así Llegamos Báñate, vámonos Y entonces Yo me acuerdo que Medio Medio Dormí un plantito Y me paré a bañarme Y había que maquillarse Del gato Del gatita Y yo no me tenía que maquillar Del gato Y este No, hombre Cuando me tocó el número musical Nada más me quedé Si observas Cuando ¿Qué? Si observas Cuando te contempla un gato Levantaba yo la pierna Así empezaba Y de ahí mismo me sacaron Yo seguía Si observas Y entonces ya Que pleno yo Te va pa' allá Caminaba Y no sé qué Todos se burlaban de mí Porque pues Estaba yo muy desvelada Y A mí me pasó lo mismo Sale Era un Era un perro Rocanrolero Oye Pero pues Es que es normal Porque también Imagínate la temporada ¿Cuánto me dijiste Que estuviste haciendo Un año Un año Oye También tienen derecho a salir No, bueno, sí Pero El teatro es muy Es muy celoso Pero lo bueno es que Ustedes si llegaban Es muy exigente Sí, sí llegas Pero no llegas En las condiciones Un día Un día No sabes lo que le hicimos A Gerardo González A Gerardito Él salía como El señor De los cielos Y entonces llegaban Estaban los niños azules ¿No? Ajá Y entonces había una niñita Que hoy ya es grande El Marianita Marianita Ávila Ávila Ah, Mariana Ávila Bueno, era Le pusimos el moquito Ajá ¿Por qué? Porque de repente Llegaban los O sea, iban pasando Los niños por varios mundos Y uno de los mundos Era este El mundo de los virus Y las enfermedades Ajá Y entonces ella llegaba Y decía ¡Achú! Ajá ¿Y tú quién eres? Y el virus de la gripa ¡Achú! Ajá Pero también hacía la niña más chiquita La niña azul más chiquita Que se le ponía Se ponía a correr Pero no era una pilorita Pero era una pirinola Sí Creo que tenía cuatro años Una cosa así Era una pirinola literal Sí, era una bebita Bueno Ajá Y un día agarramos Y le dijimos Mira, te vas a pedir Salía corriendo Porque se le escapaba Al señor Que era Gerardo Que era Gerardo Y entonces A su cuenta que estaba aquí El gordo Gerardo Bueno, ya me paré Y me salió Ahí está el salido A su cuenta que aquí estaba el telón Ajá ¿No? Que era un cielo Acá Y allá estaba el público Y entonces acá estaba Gerardo A ver, niños Y tú No sé cuánto Vas a bajar Con tu nueva familia Bla, bla, bla Y de repente La otra ¿Y tú qué estás haciendo allá? Y de repente Algar Te vas a pegar al telón Nosotros vamos a levantar el telón Y te vas por ahí Te escapas con nosotros Y que le hacemos perdediza a la niña Y Gerardo busca ¿A dónde te fuiste? Y nosotros salíamos por el otro lado Y les llamamos ¡Eh! Aquí estamos Qué divertido Mira, hacíamos unas maldades Pero los niños se divertían Como no tienen su necesidad Mucho Mucho Y ver el insurgente Ah En matine Hasta el copete Cuando eran mil doscientas personas Sí, la verdad, sí Asúme Ay, digo, era fantástica Lola Cortés En esa obra Todo Era fantísimo Fue unas épocas muy bonitas Pero bueno Síguenos contando Entonces Tú de musicales Has hecho un montón Sí, muchos ¿No? ¿Qué papel hacías en la jaula de las locas? El hijo Ah, mira El hijo Y ahí estuve un año Y me fui Porque me casé Oye, pero fue cuando Cuando estaba este Ay, ¿cómo se llama? Javier Díaz Doñas Ajá Sí Exacto O sea, me gustó mucho esa apuesta Esa fue Fue muy buena Fue muy buena Esa Yo me acuerdo que Que Estábamos dando funciones de martes a domingo Cuando se daban Cuando se daban de martes a domingo Pero el público no No arrancó bien Entonces Silvia aguantó tres semanas Y dijo Voy a tener que recortar La final Dijo eso La final dijo eso Y Todos le dijimos A ver, no Silvia Nos pusimos todos de acuerdo Y dijimos No Vamos a seguir De martes a domingo Si te entra dinero Para que nos pagues el miércoles Nos pagas el miércoles Y el martes lo damos Si te da para que Nos pagues Miércoles y martes Nos pagas miércoles y martes Y si no Pues ahí vamos Pero no dejemos de dar De martes a domingo Por Como por arte de magia Los dioses del teatro A la siguiente semana El martes Unas trescientas cincuenta personas Miércoles Un poquito más arriba Quinientos Jueves Muy bien Setecientas Viernes Dos de quinientos Sábado Primera votada Ya Me acuerdo Me acuerdo Que hacían un comercial También De la obra También lo metieron También Y eso ha de haber ayudado También Yo supongo Que metieron eso Y también eran unos temas Que a lo mejor Por la época La gente Al contrario Al contrario La gente iba a verlo Por eso Porque en aquel entonces En aquel entonces Si era así como No Y había pasado La película italiana Que era de la jaula De las locas Exactamente Entonces ya la gente Ya sabía que iba a ir a ver Además que esta era musical Es muy buena Es una historia muy buena Que el primer montaje O sea el primer número De tan tan tarantan Que es la presentación Donde estaba Gustavo Rojo Que decía Bienvenidos No sé qué La madre La 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 Y todas estas salían así Todas pintadas Maquilladas Ya sabes Y se sentaban en las piernas De los señores Y que habían señores Que decías Levantate hijo de la china Sí Ah si les decía Claro Sí me imagino Ay qué miedo No pues se levantaron De volado No te veas Te veas Te veas Te veas Te veas Sí me imagino Ay qué susto Qué otro Qué otro musical hiciste Sugar Evita 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 Después de qué Qué pasó Primero fue Jaime Luego qué fue Primero fue Jaime Jaime Después En esa En esa estuvo Enrique del Olmos Pero no Pero también lo hizo El mismo que hizo Contigo Tomás Goros Tomás Goros Tomás Goros Este De Azueñas Ah no sabía No lo hizo eh No sé Yo todavía no Bueno Estaba yo muy chavo Entonces bueno tú Este bueno Garza primero Luego tú Luego No Garza Este del Olmo Ah sí Este Tomás Goros Me estás diciendo que Pues no sé yo Pero pon tú que sí Bueno Qué otros Qué otros hiciste Este Hice Los Fantásticos También Este Con Rubencito Cerda Hijo Cómo nos divertimos Ay Rubén Adorado Te seguimos mandando Muchos decimos Sí Un abrazo Para Rubén Ajá Pero ahí Que acabaron de De pleito Con Fela Fabregas Sí Fela y Verónica Se agarraron Más o menos Porque Fela quería que Verónica diera dos funciones a fuerza Pero estaba O sea El nivel de De exigencia física De ese personaje Con las coreografías Sí estaba Canejo Y Verónica Tiene su problema Y dar dos funciones de eso No está fácil No pues no Claro que no Si dar una La pobrecita Se empezó a hacer así Mi Vero ¿Cómo? Sí Empezó a adelgazar 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 Sí Porque tú no sabes La exigencia que era Pero qué maravilla Del teatro también De tener ese contacto Con el público Que yo le decía A unos amigos Salía Verónica Y el teatro Se volvía loco Nada más Sí Pero mira El problema es que Yo siempre he dicho A ver Tú puedes decir Que está el fantasma De la ópera Con Pedro Infante Ok No Pedro Infante Está muerto Pero vive en esos corazones Ahí está anunciado Pedro Infante Pues sí Pero está en la marquesina Si no lo hace saber Claro No No pasa nada Nadie va a llegar Totalmente A ver a Pedro A ver si Pedro Infante Totalmente Está vivo Está muerto O de qué Pedro Infante Estamos hablando Exacto No sé si no sé Ahora creo que los productores Ya no apuestan tanto O les duele pagar la publicidad Cuando la publicidad Pues es una parte muy importante Es importantísimo Muy importante De la obra Y luego no quieren Por ejemplo Bueno no voy a quemar gente Pero Bueno la obra Donde fuimos con Luchita Y la Pelangocha No tenía publicidad No tenía publicidad Y es un elencazo Solteras Amargadas Maduras y desesperadas Ah esa Y eso delencazo No la Pelangocha Luzgaría Normita Lazareno Lazareno Y pues no va la gente Pero no porque no las quiera ver Sino porque no hay publicidad Porque la gente no sabe que están ahí Claro Y si la gente no sabe Yo me acuerdo O sea ya ni existe en el periódico esto Que yo me acuerdo de niño Como me encantaba llegar a esa sección Ajá Y veías toda la cartelera Era una hoja entera Era una hoja entera Y cada vez se fue Era la cartelera teatral Sí La cartelera teatral Que yo me impresioné Que ya existe eso No existe nada de eso Oye y ahorita Para teatro o algo así Alguna cosa que tengas Pues mira La de Papito querido Cuéntanos Que obra La verdad que Que obra De Rodolfo De Rodolfo Rodolfo Rodríguez El que hacía Calixto en Cachul Él escribió la obra Que ahorita está haciendo Zurita Qué talentazo Qué bárbaro Ay sí Actor, director O sea de escritor De todo De todo Y este Bailaba, cantaba De todo ¿Tú qué papel haces ahí? El papá De la Del chamaquito Del novio Del novio El papá del novio Que supuestamente somos muy persinados Y muy maravillos Ajá Y este La mamá La hace esta Estefani Salas Sí La estaba haciendo Ay Ay bueno No importa Discúlpenme Bueno Mi disco duro Ya rechina Si tú me disculpaste Un día Voy entrando a Televisa Con mi carro Lo veo en la entrada A Gatica Y le digo Ay hola ¿Cómo estás? Oye ¿Y dónde estás trabajando? Y no me dice Pues estamos en la misma novela Así yo Sí lo habías dicho Entonces por eso Yo lo disculpo Porque estoy muy mayor Ya se me nota Estábamos grabando Del clap Era Estábamos grabando Se me notan ya los sesenta y uno ¿Verdad? No Hombre Te ves muy bien Muy bien Y qué o sea Qué haces Tienes alguna rutina De ejercicio Todos los días Tengo mi rutina Sí por supuesto Pero qué haces Hago un poco de pesas Y hago un poco de cardio Ah muy bien Y así En tu casa ¿Nunca vas a un gimnasio? No Voy a gimnasio Ah ok Oye y ya el cigarro Hace mucho lo dejaste Diecisiete Qué bueno Diecisiete años lo dejé Porque Me dio ahí un tramazatito En Televisa ¿Qué te pasó? Pues es que estábamos haciendo Este Sueños y caramelos ¿En Sueños y caramelos te pasó? ¿Y por qué ya no me enteré? Porque en el Si no te habías enterado Que trabajaban en la misma novela Contra si te era de eso ¿Se hicimos sueños y caramelos? Y me acuerdo ¿Y qué te pasó? Y nada Nos habíamos ido a comer Están todos los cuates Ahí en Televisa Y nos íbamos a fumar El último cigarrito Antes de bajar a las catacumbas Ay sí Y esto estábamos ahí Yo colgando con coco Sí me muy bueno Pues bye bye Nos vamos a echar el cigarrito Y ya nos bajamos Bueno bye Le doy el golpe al cigarrillo Ay güey Ay güey Le digo a Pepe Me siento muy mal Me siento muy mal Me agarraban entre Pepe y René Fum Y ahí estábamos al lado Del servicio médico Ajá Sí Me meten al servicio médico Me empiezan a Ya sabes A preparar Me toman la presión Ciento sesenta Su madre Su madre Guau No Estabas muy mal Y el doctor Yo nomás me acuerdo Que el doctor dijo Este Travenosa Sí Métanle Canalícenlo Y pónganle ¿Cómo se llama esta? Valium Guau Y métanle Valium Pero ya Y yo me acuerdo Que nada más volteé Y le dije a Pepe Que no se entere Pepe Ajá Ajá Es que yo no teníamos muchas escenas En Sueños y Calameros Porque yo nomás estaba Pero imagínate Que yo O sea Los llamados En el Ay Liverpool Y vamos a Liverpool De 10 De la noche A 10 de la mañana Antes de que abriera Sí Antes de que abriera Entonces O sea Sí me generó a mí Todo es un ruido Eso es lo que luego Mucha gente del público No ve De los artistas De los actores ¿No? De repente piensan que Se levantan tarde Y así Que sus llamados Si llegan Con sus lentes negros O sea No saben todo lo que Pasa Lo que tienen que esperar Fíjate eso Pasadas Ellos ya lo ven Cuando lo ven ya en pantalla Ya lo ven todo Hecho Postproducido Musicalizado Y ves la escenita Que es una escenita Etcétera Sí que dura Si acaso dura un minuto Ajá Y entonces Pero para hacer esa escena De un minuto No saben lo que hubo atrás Lo que se tuvo que hacer A qué hora se hizo Cómo se hizo En qué condiciones O sea Si está cañón Pero cuéntame Y entonces en ese momento ¿Qué? ¿Quiste a ver doctor Para que te controlaran Tu presión? ¿O qué pasó? No ahí mismo me controlaron Y todo eso Me mandaron a la casa Este ¿Qué dijo tu mujer? Obviamente Coco se asustó Lloró Claro Porque me mandaron Con un chofer Y no sé cuánto Y este Y nada Ese día Ese día yo dije Ni un cibermoso Ok Ese día Y adiós Muy bien Oye y la copichuela Como dice la pelayo Ya déjenme algo de droga Si me quitan el droga Me quitan el cigarro Déjenme algo No Ay sí Si de repente Ya sea tu mezcalito Tranquilo Sí mi mezcalito ¿Sabes que cuando descubrí el mezcal? Tú sabes que todo esto de De Lo que comes Lo que bebes Etcétera Etcétera Tiene que ver mucho Con tu química corporal Claro A ver si tu química Es compatible con esto Sí con lo que comes Y con lo que bebes y todo Y yo descubrí Que el mezcal hace click Con mi química corporal Ay qué padre De aquí soy Ah muy bien A mí no me cae bien el mezcal Pero no me das un tequila No me das un tequila Porque Y lo del tequila Pero yo ahorita ya Ni puedo beber Ni puedo Bueno de poder si puedes No pues con las medicinas Me llevas al hospital Inmediatamente No puedo beber No Ni un traguito No Ni un dedito No Si hasta dejaste de fumar Pelayo Pero eso como un fumo Si estoy así Entonces el momento Que yo me quedé así Dije no Estoy o no Porque el chiste De fumar Es la joteadita Exacto Esa es la onda Ay oye Que por cierto Nos reclamaron la otra vez Que porque vieron El programa de Mara De Mara Patricia Que vino con nosotros Y nos pusimos a fumar Y vieron a Elizaura Espinosa Que también puso a fumar Que como éramos unos inconscientes Y fumábamos al lado tuyo Dile que tú fuiste La que nos dijiste Porque nos regañas Y nos paramos A mí no me importa Que fume El que quiera fumar O sea No me afecta Ni me importa Ni nada O sea Está bien Que lo quiera hacer Que lo haga Que pueda El que se quiera joder Que se joda Claro Y a mí sí me gusta Pues Ay Exacto De cigarro Oye ¿No se te antojaba O no se te llega a antojar De repente Así es Al principio sí Pero entonces cambié De cigarro Y era puro Ah ok Pero era una Era un puro a la semana Bien Porque era con la platiquista Y el chupirul Y no sé cuánto Y entonces empecé a involucrarme También en el puro Cómo se hacían Qué tipo de tabaco Ah de edad Blah 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 Sí Eso es padre Porque aparte a mí me gusta Mucho involucrarme En lo que Lo que me voy a meter Claro Sí claro Por supuesto Y este Igual que el mezcal Con el mezcal He aprendido muchas cosas La cantidad de De magueyes que hay Y de todo el rollo O sea De plantas La cantidad de plantas Que hay Y tu mujer Toma, fuma Ella también fumaba Fumaba Y ella dejó de fumar Por ti Por mí Ah que bueno Porque sabía que me Y además sabes qué Aprovechamos porque los chavos Estaban muy chiquitos Y mejor Y mejor No damos mal ejemplo Mejor Ay que bueno Qué bueno Sí Sí, sí, sí No hay que fumar Sí porque luego ella Si te atrapa Hay gente Digo como me decía La Pancos Que hay gente que Que se vuelve adicto Sí ¿No? Al cigarro Que es la 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 nicotina Y hay quienes no Somos adictos A la nicotina Entonces yo por eso El día que dije Ay no pues ya no puedo Pues ya no pasó nada Ni nunca se me A mí sí me costó trabajo Pues sí tengo que aceptar Que varias veces además Había intentado dejarlo Y no podía Yo me fumaba Dos cajetillas ¿Qué? En un día normal Tres cuando había chupirul Sí, sí, sí Yo era fumador de adeveras No y luego en esa época En la que en Televisa Podías fumar Donde se te hinchara la gana Imagínate Bueno, no talento nos diera la gana No, pero es que ahora ya no te dejan Ahí ya ves que están las zonas Bueno, afuera En los lugares que dicen Que son de fumar Y había unos que tenían permiso Fumar adentro de los foros Y todo El Rochón Rochón era el único Y bebía Y fumaba Verónica Castro También cuando trabajé con ella Ella su Benzon Sí Sí, bueno, pero Pero ella porque En su programa, por ejemplo No podía salirse del set Ajá Entonces, oye Pues sí, una fumadita Sí, claro Sí Ahorita que dijeron Ya se me antojó, fíjate Ay Oye No, no, no Pero musicales O sea, que vengan ahorita Por ahorita no Nada más Yo siento querido Que vamos a retomar en enero Ajá Tenemos diez ciudades Que vamos a ir Y aquí en México No la van a poner Aquí no Todavía están viendo Están viendo A ver si están buscando El teatro Ok Pero no tienes una idea Ajá La que se arma Cuando empiezo a corretear A Humberto Vestido de mujer Ah, si la gente Se va a poner roca Porque además De alguna forma Ajá O sea Con medida Somos dos machos calados Sí, claro ¿Me entiendes? Sí Entonces Cuando le digo Sí, Luisita Y tú Menobra Y le empiezan a corretear Ya sabes La gente dice ¡Ah! Porque dicen No manches Este güey cree que es Cree que es mujer Y no ¿No? Bueno Pero en el segundo acto Ajá Cuando ya se la tiro así de Sí, ya de frente Se queda Nomás oyes a las A las señoras Que dicen Ya saben Dicen No lo puedo creer Ajá ¿No? Entonces No sabes Qué efecto tan padre es ese Ojalá que puedan hacer Aunque sea Ojalá No sé Una temporadita de un mes ¿No? No, no Sí, porque hace dos, tres meses Que hicieran acá en México ¿No? Estaría muy padre En un teatro importante ¿No? Y además está también Víctor González Chama, caso No sabes Qué bien Víctor Súper profesional Es la primera obra ¿La mijita quién la hace? La mijita la hace Esta La sobrina de Humberto Ivón Surita Muy bien hecho también De verdad que Hemos hecho Un muy bonito equipo La verdad Una bonita familia Pero no pasa que Que de repente ahora Creo que O sea, hay muchas Aquí en México Los musicales Estuvieron Son importantes Gente como tú De musicales Olivia Muncio Gente muy importante Actores Y de repente que ahorita Ya no les hablen Para hacer de repente Musicales Y que está así como Un monopolio Te voy a decir una cosa A mí sí hubo un momento En el que sí me molestó mucho Porque todos los que habíamos Hecho comedia musical Y que Lo que era la comedia musical Aquí en México Mal que bien Eran unos exitazos Perdón Pero creo que todo cambió Con los César Y de repente Cambia todo eso Y entonces resulta que Todos los que habíamos Pasado por ahí Íbamos Audicionábamos Y no nos quedábamos Era una interrogante Que yo siempre decía Como que nadie ¿Por qué? A ver Pero ha seguido haciendo Pero ha seguido haciendo Ajá Ajá Y te voy a decir una cosa Eh No sé Si El teatro Merecía Esa sacudidota Ok ¿No? Ajá No sé si merecía eso Y Empezar con nuevos valores De la comedia musical Que hasta ahorita Pero que no los hay Sé que los hay Es que espérame Sé que los hay Exacto Pero no tienen el nombre Que nosotros teníamos Exacto Ah no Son chavos Bueno Exacto Muy talentosos Jóvenes maduros también Que son muy talentosos No son conocidos Y que los utilizados El más conocido El más conocido Para mí hasta ahorita ¿Sabes quién es? El Juana El Juana Pero 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 el Juana Sí ya es conocido Ya tiene su público Bueno sí Pero él no empezó de actor No Musical no No Él era uno de estos influencers ¿No? No ¿Era qué? El Juana siempre fue actor Lo que pasa es que Ah sí cierto El Juana El Juana El Juana Que tiene un talento brutal Tiene un talento brutal Muy padre Sí Y sí Hay muchas chavas Y lo que tú quieras Y jóvenes y demás Pero ninguno Ninguno De ellos Ha llegado al nombre Que nosotros teníamos Cuando ya estábamos Nosotros Con todo respeto Lo digo Sí No bueno Es que también eran Otras épocas Otra manera De hacer las cosas Y de trabajar No y que ahora Nada más hacen un musical Que les va muy bien Y ya sienten que Ya la rompieron En los musicales Y dices No padre Espérate Exactamente O sea ve todos los que ha hecho Otros actores Te voy a decir Para mí En aquel entonces Cuando nosotros estábamos En los musicales El público Pagaba por ver un boleto Pagaba un boleto Por ver a Sí A Rosa Pelayo En A Luis Gatica En A Jaime En Así Porque cuando Cuando hizo La Este Frankenfruten Este A la madre O sea Atascaban El teatro Atascaban el teatro Porque querían ir a ver a Jaime Hacer a Frankenfruten Sí Y la verdad Era otro concepto Era otro concepto Y ahora Como que Como que O sea El público Pues Vamos a ver Este El ¿Cómo se llama este? Aladdin Por ejemplo Me vale mal Me da igual Un numerito como de parque temático Pero Pero que está muy bien producido No, sí Súper bien producido Pero está producido como parque temático Correcto Yo voy a Disney Correcto Ahí va a ver la función De tal Puede faltar la protagonista Y pueden poner a Quince No, no da igual Te da igual O sea No te importa Mira, cuando pusieron el fantasma Este A mí me dio mucha tristeza Cuando vi una nota que decía Que no había nadie en México Que pudiera hacer el fantasma Yo dije No, pero ¿por qué? Porque se trajeron un A Saulo Vasconcelos Nada, claro Sí Y con todo respeto Con el señor Vasconcelos Pero cuando yo lo vi No Lo fui a ver con Benjamín Can Tú digas Ah, pues Pues influyó más Y los dos Influyó más Los dos nos quedamos así como Sí Benjamín Can Es un director Muy importante En la televisión En el cine Y en el teatro Y en la ópera Te dirigió En Rubí, ¿no? Benjamín Can O no Me dirigió en Rubí Me dirigió en Década Me ha dirigido Como en tres novelas Ese personaje de Rubí Estuvo muy bonito A mí me gustó Ay, ese personaje Fue un personaje muy Muy Mira Cuando yo hice Marimar Yo pensé que de Chuy No iba a haber Ni un solo personaje Que pudiera Superar Superar El gusto del público Sobre ese personaje de Chuy Que fue muy entrañable Y de repente llega a Cayetano Y órale Qué buen papel Pero fue muy chistoso Porque el güero Ajá Me agarraba y me decía Vámonos a jugar golf Órale Nosotros nos íbamos a jugar El güero Castro El güero Castro Güero Castro Hermano de Verónica Castro Productor de exitazos Ajá Y entonces Me resulta Que este Me dice Oye Este Cuando ya me metieron A la cárcel Y todo el rollo Ajá Me dice Te vamos a sacar de la cárcel Y vas a regresar Con tu mujer Le digo No No puedes hacer eso La gente se va a enojar Porque ya están encariñados Con Con Jan Con Jan Que hacía el doctor De cuál está No No lo hagas Es que se iba a enojar más la gente Si no Si no Este quedaba Con Espera Espera Y me dice No No para nada Y le dije No Güerito Por favor No Bueno Le dije Mira vamos a una cosa Órale Va Pero tienes que matar a Cayetan ¿Cómo voy a matar a Cayetan? Lo tienes que matar Y él Va a tener que ir con el doctor Y va 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 A A ceder Por el Por la felicidad Del amor De su vida Y de su hija ¿No? Pero este güey Se me quedó bien Déjame ver Y entonces escriba ¿Y quién hace el otro personaje? Jan Jan Y entonces resulta Y entonces resulta Te vas a dejar sin trabajo Me enfermaron Me dio un tumor en el cerebro Entonces viene todo ese proceso De los tumores en el cerebro Y demás Que la verdad que hoy en día Los tumores en el cerebro Son muy 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 salvables Sí Entonces Este ¿Cómo se llama? No bueno El día que muere Cayetan ¿No? Ajá La escena donde Donde él ya Pues ya no despierta pues No ya Esas dos escenas Fueron las últimas dos escenas Que se hicieron en el foro No manches Todo el mundo lloraba Como María Magdalena Los técnicos Ay Dios mío Hasta a Benjamín Por ahí se le salió una Una lagrimita Sí Fue muy Pero no sabes que escenas Más bonitas Más lindas Y a la gente Y a la gente le dolió Mucho que hubieran muerto Cayetano Sí 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 Pero así ya pudiste Seguir tú ¿Eh? Y seguiste tú No No Ah no a ti Se moría era él Ajá Y el doctor se quedaba Pero sí Fue un gran papel También que te recuerda Mucho el público Ahí no Sí Pues ya se nos acabó El tiempo Ay ya Ya vi Ya no quería decir nada Sí hombre Pero muy buena la plática Sí Muy a gusto la plática Y para la próxima Nos hacemos un mezcal Pelayo Pero Con 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 plática Podemos hacerla Dos Ajá Ah pues bien La segunda parte Yo feliz Él siempre quiere hacerla dos Y nunca lo organiza bien No pero la vamos a hacer Oigan pero para la siguiente ¿Quién creen que va a estar? ¿Quién? Mi Odiseo Vichir Va a estar Uy el odi Por favor Es con él Ay Varias experiencias Dile Es que yo fui testigo Cuéntanos Cuéntanos Testigo de qué Con Yolanda Ah claro Estábamos haciendo Con la niña Parchi Con la En la yellow fish Exacto O sea la fish amarilla Ahí en la fish amarilla Sí ¿Qué estaban haciendo? Estábamos haciendo este Cuando me enamoro Ah En Ensenada Y ahí fue Y ahí Ahí fue el amor Yo los veía Yo decía Estos dos como que Se traen algo Como que Como que quieren compartir Más No sé No sé Limón de moluscos Sí Le quieren echar limón al molusco Hijos de la fregada Sí Los veía yo Y yo decía Pero mira ya cuántos años También tienen ellos Todos Estar juntos Muchos Muy padre Y muy felices Muy felices Sí Muy felices Sí 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 Como qué padre Encontrarte A esa mitad Que necesitas para estar en la vida Eso es padrísimo Es padrísimo Yo no lo encontré Pero se me hace padrísimo Que lo encuentren Y que puedan tener una vida bonita Con esa persona Sí, 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 sí Me parece padrísimo Y es muy chistoso Cómo se complementan los dos Son sensaciones Qué bueno que nos dice Porque ya le preguntaremos Ya le preguntaremos Al niño Vichino Muchas gracias Muchas gracias Porque vení Es un gusto De verdad Salúdame la niña Coco Por supuesto Además más Más mayor Más mayor Me la van a saludar Por favor Pásensela muy bien El año nuevo Pásenle muy igualmente Y tus redes tienes Sí Bueno En Facebook es Luis Gatica Y en Twitter Y en Instagram Es Arroba guión bajo Luis Gatica Y que te vean en Vas a andar ahí de gira Con Con Papito querido Pero en enero Ahí estén pendientes A partir de enero diecinueve Que estén pendientes En sus ciudades Porque vamos a ir Ay, qué gracia Tu pelayo Tus redes Yo, mis redes son Rosita Pelayo En Twitter Y en Facebook Pelayo Rosita En Instagram Y en TikTok Soy Rosita Pelayo Diecinueve Ay, me acordé Muy bien Muy bien Muy bien Y tú ¿Cuándo nos Haces el placer De irte a ver Al escenario? Este seis de enero Público Acuérdense que vamos a estar En el Juevón Dando show En Holgazana Esta viejicita Muy No es viejita Muy adorada Y su servidor No sé por qué la ve viejita Nunca ni se ve viejita Porque no la han visto sin peluca No No, vamos a estar Holgazana y yo ahí El seis de enero En el Juevón Y estoy en Arroba Samitis Jorge Con Z al principio Z al final Suscríbanse Denle like Compartan Denos una propinita Que nos va a quedar muy bien Ay, pues Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estuvo para el chisme Porque platicamos De las obras de teatro De las Faltan cosas Para la dos Para la dos Y con mezcalito público Para la dos Ahora Para la dos Vamos a hablar De cuando estuve yo de extra En la película de Cachón Ah, tú fuiste de los extras de Cachón Y Omar Fierro Ay, no, no Sí, bueno Omar era el jugador este Omar era el galán De la prepa de enfrente No, perdóname Él llegaba Pero en la película no En la película En la uno no No hubo más que una película Por eso no era Nos quedábamos al corte a comer Él y yo Él Con el brazo Hijo de su madre No, sí Era pateador No, no, no Estuve a punto de estar Este Pero él era de los galanes Que nos querían Nos querían llevar A pasear Ellos eran los de la prepa De enfrente Oye, entonces tú estuviste ahí Voy a buscar Sí, está al lado Debes estar ahí Por supuesto No me acuerdo De hecho, Luis Ajá Quería que yo entrara A Cachón Ajá En lugar de Chicho Ah, ok Pero nos dejó A Fernando al lado Él quería que yo entrara En lugar de Chicho Ah Y allá no se hizo No, pues no Nunca se hizo Él estuvo desde el principio Hasta el final Hasta que dijo Con permua Ya Exacto Pues ya platicaremos Público Se los prometemos Muy feliz año nuevo Para todos Sí, que la pasen muy bien Pásenla muy bien Sean felices Y siempre una sonrisa Y siempre una sonrisa Aunque no esté llegando La chiposca polina ¿Ok? Vale, pues vemos ¡Aú! 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 ¡Aú!